Aquí vamos a plantear un conjunto de problemas que tienen que ver con los tipos de ecuaciones diferenciales y cómo ir estableciendo las ecuaciones diferenciales. Vamos a poner el ejemplo número uno. Escriba. La ecuación diferencial. La ecuación diferencial es igual a cero en forma estándar. O sea, nos piden que la expresemos en su forma estándar. En su forma estándar. O sea, recordemos que era expresar algo o que era expresar una ecuación diferencial en su forma estándar. Fundamentalmente lo que representaba eso era despejar y'. Algebraicamente había que despejar y'. Aquí está un poco sencillo. Lo que decimos es x por y' va a tener que ser igual. Menos y cuadrado está restando. Pasa al otro lado a sumar o pasa como positivo. Y deberíamos escribir el lado derecho y cuadrado. Y como el objetivo es despejar y'', entonces y' x en este caso está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Podríamos escribirlo como y cuadrado sobre x. Y esto es lo que nosotros conocemos como la forma estándar. La forma estándar lo que se logra fundamentalmente es a la variable y'', o la función, la primera derivada, la derivada de y', despejarla o dejarla inicialmente de un solo lado a la ecuación. En el ejemplo número 2 nos piden lo mismo. Escribir la ecuación diferencial, pero ahora otra ecuación diferencial. La ecuación diferencial ahora es esta de aquí. e a la x, la función exponencial, multiplica y'', más e a la 2x, se multiplica y' igual a seno de x. Entonces, lo que nos están pidiendo en el problema 2 es nuevamente escribir este ecuación diferencial que está aquí en su forma estándar. Nuevamente, recordemos que para poderlo expresar en su forma estándar, básicamente lo que se tiene es que y' es igual a una función de x,y. Es el mismo procedimiento que haremos hacer acá. Veamos. A ver, y' es nuestra incógnita. Como y' es nuestra incógnita, la incógnita que debería despejar es esta de aquí. ¿Veis? Veamos cómo queda esto. E a la 2x por y está sumando, lo pasaría al otro lado a restar. Sin ningún problema. Bueno, de aquí no va como exponente, sino que iría como parte de la multiplicación. Y de ahí lo único que hago es esta e a la x que está multiplicando pasarla al otro lado a dividir. Esto haría que y' es igual a seno de x menos e a la 2x sobre y. Todo esto dividido para e a la x. Aquí, si reacomodamos esto, podríamos reescribirlo como que y' es igual a seno de x sobre e a la x menos e a la 2x por y sobre e a la x. Y eso, desde luego, que se puede reacomodar o escribir de una manera un poco más clara. Considerando que e a la x lo puede escribir en el numerador como e a la menos x, seno de x. Y acá esto podría simplificar este 2 con esto de aquí. Y quedaría menos e a la x por y. Y esto vendría a ser la forma estándar de la ecuación diferencial que nos han planteado. Entonces, básicamente, cuando uno hace una expresión en forma estándar, lo que hace es expresar f de x con mayores, tal como lo hemos planteado hoy. Y otra игра es principalmente en el numerador Vamos a poner un ejemplo Donde Se plantea de la siguiente manera Podríamos poner el ejemplo número 3 La ecuación diferencial Que nos están dando es Esta ecuación diferencial de aquí De prima Y Elevado a la quinta Esto es igual Al seno De y prima Sobre x Y nos piden que la expresemos En la forma estándar ¿Qué representa Expresarla en su forma estándar? Básicamente lo que representa es Despejar y prima Veamos Cómo despejamos y prima Si quiero despejar y prima Que está aquí Y está acá Debería yo de alguna manera Llevar los elementos A un solo lado de ecuación Veamos Lo primero que se me vendría a la mente Sería sacar raíz cúbica Del lado izquierdo Y por lo tanto La raíz Quinta Del lado izquierdo Y por lo tanto También raíz quinta Del lado izquierdo Porque si le saco De un lado Tengo que saber La raíz quinta De ambos lados Y ahí En el lado izquierdo Me quedaría Y prima Más y Igual a Seno de y prima Sobre x Pero que haría La raíz quinta De seno De y prima Sobre x Bien En este caso Ya tenemos la raíz Quíntuple Tanto del lado izquierdo Como del lado derecho Pero Seguimos teniendo El inconveniente De que y prima Se encuentra aquí Si despejo y prima De lado izquierdo Por ejemplo Me quería que y prima Es igual A raíz quíntuple Del seno De y prima Sobre x Esto Está sumando Pasar al otro lado A restar No puedo Todavía Determinar Que esta Es la forma Estándar Porque tengo y prima Del lado izquierdo Y también tengo y prima Dentro de este lado De la raíz cuadrada Entonces ¿Por qué Resuelvo este problema? Porque básicamente Me sirve para Darles a conocer Ustedes Que no todas Las ecuaciones Se pueden expresar En su forma Estándar Entonces Este es un ejemplo En el cual No es posible Expresar La ecuación Diferencial En su forma Estándar Entonces van a Ustedes Encontrarse Con problemas Donde No siempre Van a poder Expresarlo En su forma Estándar En este caso No es posible Porque Llevar y prima A un solo lado De la ecuación Va a ser Bastante complicado En este caso No va a ser Posible Vamos a resolver Otro tipo De ecuación Diferencial Probablemente A partir de su forma Estándar Llevar A la ecuación Diferencial O la ecuación Diferencial A la forma Diferencial Claro Veamos Este ejemplo Número 4 El problema Dice Escriba La ecuación Diferencial Escriba La ecuación Diferencial De Y de X Igual A Y sobre X En su Forma Diferencial Entonces En los problemas Anteriores Habíamos llevado La ecuación Diferencial A su forma Estándar Ahora vamos A llevar La ecuación Diferencial A su forma Diferencial Entonces Si ustedes Observan Esta ecuación Diferencial Podríamos decir Que tiene Un número Infinito De forma Para poderlo Expresar En forma Diferencial Vamos a Poner Por ejemplo Una de las Formas Diferenciales Podría Ser Que El Dx Está Diviéndolo Paso Al otro Lado Multiplicar Sería Que D Y Es Igual A Y Sobre X De X Podría Ser Una Primera Forma Forma Diferencial Esto También Podría Ser Reescrito Como Y Sobre X De X Y Esto Lo Podría Pasar Arrestar Al Otro Lado Es Así Igual A Cera 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 Entonces Esa sería Otra De las Formas Diferenciales De la ecuación Diferencial Recordemos Que Para Poder Expresar Esto En Forma Diferencial Obviamente Aquí Faltaría Aquí Sería De Yep Por eso Nosotros Podríamos Expresar La Ecuación Diferencial En Su Forma Diferencial Vamos A Resolver Un Último Ejemplo O O Tema Relacionado A Esto Vamos A Número Número Cinco El Problema Dice Escriba La Ecuación Diferencial Escriba La Ecuación Diferencial X Por Y Más 3 D X Más 2X Menos Y Cuadrado Más 1 D Y Y Igual 0 Esto Ya está En forma Diferencial Entonces Nos piden Escribirlo En forma Estándar La La Forma Estándar Lo único que debería Hacer Es lo siguiente La idea Es despejar De Y De X De X De X Para que sea Y' Y Y eso Quede Como una Función De X Y Eso era lo que habíamos Hablado Hace algún momento Entonces Recordemos La idea La forma Estándar Es Y' Prima Igual Y' 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 de ahí este dx que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado a dividir y este término que está aquí que está multiplicando también lo puedo pasar al otro lado a dividir por lo tanto quedaría dy de x es igual a menos xy más 3 sobre 2x menos y cuadrado más 1 lo pasé a dividir al otro lado y obviamente esto de y de x es lo mismo que tener y prima y prima es igual a menos xy más 3 sobre 2x menos y cuadrado más 1 y con esto he expresado la ecuación diferencial en su forma estándar recuerden que el objetivo de la forma estándar es tener y prima como una función de x, y básicamente así se determinaría la forma estándar una vez revisado todo esto sería importante ahora ir hablando de los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales entonces voy a plantear el problema número 6 o el ejemplo número 6 como si ejemplo número 6 determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son lineales y vamos a poner aquí un conjunto de ecuaciones diferenciales voy a poner ocho ecuaciones diferenciales literal a y prima igual a seno de x que multiplica y más e a la e literal b y prima igual a x que multiplica seno de y más e a la e literal c y prima igual a sin literal d y y prima igual a y cuadrado más e literal e y prima más x por y a la 5 igual a 0 literal f x x por y y prima más y igual a raíz de y la g y prima más x más x y igual a e a la x por y y la ecuación diferencial h que es y prima más x sobre y igual a 0 entonces en esta pregunta me están diciendo determine si las ecuaciones diferenciales que me han presentado en este caso son 2 4 6 8 son o no son lineales recuerden que uno de los tipos de ecuaciones diferenciales son las ecuaciones diferenciales lineales bien veamos determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son lineales tienes que revisar cada una de ellas también y tralá dice y prima igual a seno de x por y más e a la x esta ecuación tal como está expresada si es una ecuación lineal decimos que si es lineal donde t de x es igual a menos seno de x recuerden que esto debe estar en el lado izquierdo de la ecuación por lo tanto al pasarlo al otro lado quedaría menos seno de x y t de x quedaría igual a e a la x con eso tenemos que si es una ecuación lineal cumpliendo con t de x y t de x la segunda ecuación y prima igual a x seno de y más e a la x no puede ser una ecuación lineal porque no puedo determinar quien es t de x recuerden que si esto lo paso al lado izquierdo de la ecuación me queda x seno de y y para que sea una ecuación diferencial lineal y no tiene que estar como función de seno ni como función de otra variable y prima igual a 5 y prima si es una función lineal donde p de x es cero y y p de x es igual a 5 estamos literal de y prima igual y cuadrada más e esto no es una ecuación lineal porque y no puede estar al cuadrado para que sea lineal recuerden que p de x debe acompañar a la función y por ejemplo en este caso acompaña a y aquí no puede estar porque esto dice y cuadrada literal e tampoco es una ecuación diferencial lineal porque aquí debería decir y lineal y aquí tenemos ya la quinta no puede ser lineal literal f no podría ser lineal porque esta y está elevada a los medios yo la paso al otro lado entonces no podría formar parte de una ecuación diferencial lineal y debe estar elevada a la una que es o no es una ecuación diferencial lineal para poder saber si es una ecuación diferencial lineal obviamente podríamos reescribirla para ver si queda de alguna manera lineal por ejemplo podríamos escribir de esta forma y prima va a ser igual o no necesariamente igual puedo sacar factor común que es una ecuación diferencial lineal y aquí pongo menos e a la x por y igual cero por lo tanto puedo escribir que y prima más puedo sacar factor común y que sería x por menos e a la x por y esto igual cero y entonces esto si tiene una estructura de una ecuación diferencial lineal donde podemos observar que p de x es este término aquí esto vendría a ser p de x porque está acompañando a la variable y y esto vendría a ser q de x entonces si es una ecuación diferencial lineal donde p de x es x menos e a la x la ecuación última que tenemos acá es o no es lineal no es lineal o sea aquí no es lineal porque fundamentalmente tenemos el término 1 sobre y aquí no es lineal porque tenemos y a la 1 medio y no puede estar y a la 1 medio tiene que estar y a la 1 acá no es lineal porque tenemos y a la quinta acá no es lineal porque tenemos y cuadrado y aquí no es lineal porque tenemos seno de y entonces recordemos que para que una función sea lineal o una ecuación diferencial sea lineal debe cumplir con y elevado a la 1 tal como lo vemos en los ejemplos donde se es lineal por ejemplo en los ejemplos donde se son lineales serían en el literal a en el literal y en el literal c y en el literal g entonces tenemos que observar esa parte para nosotros decir que es lineal esto es p y a la 1 aquí obviamente px vale 0 pero acá también tenemos y a la 1 eso vendría a ser un ejemplo donde nos piden determinar si las exposiciones diferenciales son lineales o no para el mismo problema ya no nos preguntan si las ecuaciones diferenciales son lineales sino que ahora nos preguntan las ecuaciones son de Bernoulli son Bernoulli entonces esa me debería ser la pregunta número 7 y vamos ya a borrar lo que tenemos aquí que nos plantean para las mismas ecuaciones diferenciales establecidas determinar si son ecuaciones de Bernoulli o no nuevamente tómense unos minutos analicen eso igual yo vengo a resolverlo con ustedes gracias entonces para poder tener consideraciones si una ecuación diferencial es Bernoulli o no recordemos que una Bernoulli no es nada más que una ecuación lineal modificada entonces para poder nosotros saber si son ecuaciones de Bernoulli lo que podemos decir es que todas las ecuaciones lineales son Bernoulli con n igual 0 es decir de acuerdo a lo que tenemos planteado aquí podríamos decir que tanto la ecuación a si es Bernoulli si es Bernoulli con n igual 0 la ecuación c también es Bernoulli con n igual 0 la ecuación e puede ser reescrita y la ecuación e f y h ya sabemos que son no lineales no se vamos a poner aquí pero sabemos que la e f y h son no lineales esto decíamos que no era lineal esto aquí no era lineal por lo tanto no es Bernoulli esto no era lineal por lo tanto no es Bernoulli esto aquí tampoco era lineal por lo tanto no es Bernoulli sin embargo la e puede ser reescrita y la f también puede ser reescrita por el momento son no Bernoulli si no era lineal es no era Bernoulli que otra ecuación era lineal teníamos la g que si era lineal tenemos la a la c y la g eran lineal y obviamente la la h eran no lineal f y h eran no lineal entonces en todos los casos estamos analizando que son Bernoulli considerando la expresión general no sin embargo la ecuación e puede ser reescrita por ejemplo tenemos esta ecuación e puede ser reescrita la voy a poner de color azul para que quede un poco más claro la diferenciación la e puede ser reescrita por ejemplo bueno aquí también esta es Bernoulli con n igual a 0 la ecuación e por ejemplo la podría reescribir como y' igual a menos x por y a la 5 entonces en este caso podríamos convertirla en una ecuación Bernoulli siempre y cuando yo diga que en este caso p de x es igual a 0 es decir la variable que acompaña y es 0 pero además de eso tengo que decir que q de x es igual a menos x y recuerden que para Bernoulli aquí podías tener y pero tienes que decir cuánto era n n era igual a 0 entonces lo mismo podríamos tratar de analizar con la f la alternativa a f la podríamos escribir con d' reescribiendo esto podríamos ponerlo como escribiendo todo para x lo puedo poner 1 sobre x que multiplica y igual a 1 sobre x que multiplica y a lo medio entonces con esto podríamos decir desde luego que p de x es igual a 1 sobre x y q de x también es igual a 1 sobre x con n igual a lo medio recuerden que para tener ese valor esto significa el valor de n del mismo modo podríamos replantear para h y lo podríamos reconsiderar como Bernoulli podríamos decir por ejemplo que y' es igual a menos x que multiplica y a la menos 1 porque si está como denominador aquí lo puedo poner como y a la menos 1 en este caso p de x es desde luego igual a 0 y q de x es igual a menos x con n igual a menos 1 con eso ustedes pueden saber si una ecuación diferencial es Bernoulli o no hemos estado estableciendo ahora si una ecuación diferencial es lineal o si es Bernoulli o no vamos ahora a plantear el ejemplo número 8 el ejemplo número 8 se va a tratar sobre ecuaciones homogéneas o bueno determinar si son ecuaciones homogéneas o no el ejemplo número 8 dice determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son homogéneas plantean cuatro ecuaciones diferenciales voy a anotarlas aquí como si literal a o tal vez vamos a analizar fundamentalmente tres literal a que dice y prima igual a y cuadrado sobre x vamos a poner acá la ecuación diferencial b que dice y prima igual a 2 x y por e a la x sobre y dividido para x cuadrado más y cuadrado seno de x sobre y y en literal c que dice y prima igual a x cuadrado más y sobre x al cubo bien entonces vamos a tratar de resolver eso tómense unos minutos analizando y determinando si son ecuaciones homogéneas o no estas ecuaciones diferenciales bien para que las ecuaciones diferenciales sean homogéneas recuerden que lo que se debe cumplir siempre es que f de x coma y tiene que ser igual a f de tx coma ty lo que tendríamos aquí es f de x coma y es igual a y cuadrado sobre x así estamos bien si yo hago f de tx coma ty esto es igual a en lugar donde tengo y pongo ty sobre ty al cuadrado sobre en lugar de x pongo tx destruyendo paréntesis esto quedaría t cuadrado y cuadrado sobre tx se dan cuenta esta se significa como una de estas y quedaría que f de tx coma ty es igual a t que multiplica y cuadrado sobre x como esto de aquí f de x y f de tx coma ty no son iguales entonces no es homogéneo no es homogéneo veamos como sería para el literal b nuevamente tienes f de x coma y ya tienes que esto es 2xy por e a la x sobre y dividido para x cuadrado más y cuadrado seno de x sobre y así está planteada la ecuación diferencial entonces evaluamos ahora f de tx coma ty f de tx coma ty no va a ser nada más que donde está x pongo tx y pongo ty e donde está x pongo tx sobre donde está y pongo ty dividido para aquí quedaría tx al cuadrado más ty al cuadrado seno de tx sobre ty y bueno aquí lo que toca es destruir paréntesis nos vamos viendo cómo queda f de tx ty esto sería igual a y te haría 2 t cuadrado porque tienes que esta t y esta t x y por e a la esta t se simplifica con esta t así que te queda tranquilamente e a la x sobre y sobre aquí en el denominador te queda t cuadrado x cuadrado más aquí queda t cuadrado y cuadrado seno de aquí también puedes simplificar esta t con esta t te queda x sobre y y por lo tanto si te das cuenta puedes sacar factor común t cuadrado en el numerador crea 2 x y por e a la x sobre y dividido para saco factor común t cuadrado en el denominador x cuadrado más y cuadrado seno de x sobre y esta t cuadrado se va con esta t cuadrado y nos damos cuenta de que esta función que tengo aquí en la parte inferior es idéntica a la función f de x coma y por lo tanto decimos que si es homogéneo literal b si es homogéneo si es una función diferencial homogénea porque f de x y es idéntica a f de x de y vamos a hacer el último literal y prima igual a x cuadrado entonces nuevamente f de x coma y es la misma función x cuadrado más y sobre x al cubo f de tx coma tx va a ser igual a donde está x pongo tx donde está y pongo tx y donde está x pongo tx en este caso está el cubo destruyendo paréntesis el numerador queda t cuadrado x cuadrado acá el segundo paréntesis quería t cuadrado y cuadrado sobre aquí queda t cubo x al cubo esto puedo sacar factor común t cuadrado en el numerador y queda x cuadrado más bueno aquí no es que le voy a dar cuadrado mucho con esto y queda así nomás porque es y no es y cuadrado no puedo sacar factor común t cuadrado pero puedo sacar factor común t se multiplicaría a t por x cuadrado más y sobre aquí me queda t al cubo x al cubo podría significar esta t y aquí quedaría el 2t cuadrado me quedaría no puedo significar nada más me queda t x cuadrado más y sobre t cuadrado x al cubo y con esto observamos que esta f de t x y y esta f de x y no son iguales porque aquí tengo una t y t cuadrado acá tengo no tengo t entonces podríamos decir que esta ecuación diferencial no es homogénea entonces la homogeneidad está dada por establecer cada uno de los elementos que están expresados ahí si se cumple que f de x como a y es igual a f de t de x t de y entonces son homogéneos vamos a hacer el problema número 9 el ejemplo número 9 va a tratar sobre ecuaciones diferenciales donde nos preguntan si son separables o no vamos a poner la ecuación número 9 determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son separables separables y voy a escribir aquí tres ecuaciones diferenciales nuevamente que era el a dice lo siguiente seno de x por de x más y cuadrado de y igual a cero la ecuación diferencial b dice x y cuadrado de x menos x cuadrado y cuadrado de y igual a cero la tercera ecuación diferencial dice uno más x y de x más y de y igual a cero por favor unos minutos y determinen si las ecuaciones que he mostrado ahí son separables o no bien para determinar si una ecuación diferencial es separable o no la ecuación diferencial es separable siempre que cuando tengamos la siguiente forma m m de x coma y de x más n de x coma y de y igual a cero es separable si este término aquí que acompaña de x es única y exclusivamente una función de x y además este término que está aquí se llaman por lo general con la letra v es única y exclusivamente función de y en función de eso nosotros podríamos concluir si una ecuación diferencial es separable o no veamos el literal a en el literal a tendríamos que a de x o al menos el término que acompaña de x vamos a ponerlo de esta forma tendríamos que m de x coma y es igual a seno de x tendríamos que n de x coma y es igual a y cuadrado se cumple al menos inicialmente que si que la variable la función que acompaña a de x si es una función únicamente de x y la variable o función que acompaña a y al de y que es esto de aquí si es una función únicamente de y y por lo tanto esta ecuación diferencial si es separable que pasa con el literal b veamos el análisis por literal b tal como está nosotros pudiésemos decir que esto es m de x y en este caso sería x por y cuadrado y esto vendría a ser n de x y sería menos x cuadrado y cuadrado entonces m de x no es función únicamente de x n de x y no es una función únicamente de y por lo tanto no es separable al menos no es separable tal como está escrita pero podríamos hacerla separable podría ser ¿cómo? nosotros dividimos toda la ecuación para por ejemplo dividamos toda la ecuación para x cuadrado y cuadrado veamos cómo queda la ecuación al dividir toda la ecuación para x cuadrado y cuadrado como preferible sería x cuadrado y cuadrado quedaría la ecuación diferencial planteada inicialmente sería la siguiente forma tendríamos x y cuadrado de x sobre x cuadrado y cuadrado menos x cuadrado y cuadrado dividido de x cuadrado y cuadrado de y esto igual a 0 sobre x cuadrado y cuadrado desde ahí podríamos simplificar por ejemplo este y cuadrado se va con este y cuadrado una x se va con una x y nos quedaría dx sobre x o lo que es lo mismo 1 sobre x por dx menos y puedo simplificar x cuadrado y cuadrado se va sería 1 de y y 0 dividido para cualquier cosa es 0 con este ejemplo estamos poniendo a consideración de que puede que en una forma algebraica no sea separable pero reacomodándola si quedaría que esto es a dx una función únicamente de x y esto puede ser expresado como a de y en este caso hemos llamado b entonces bajo esa circunstancia podríamos decir que esta si es separable esta si vendría a ser separable en el caso anterior tal como estaba planteada inicialmente sería que no es separable para literal c en cambio nos piden determinar si ese parablo no no hay forma de hacer de que esto sea una función únicamente de x que ya está como una función de x y y esta bueno esta si cumple que es de y pero la acá no la acá debería ser una función únicamente de x la cual no es probable que lo llevemos y por lo tanto decimos que no es una ecuación diferencial separable así nosotros determinamos si una ecuación diferencial es separable o no vamos a resolver el ejemplo número 10 sobre ecuaciones diferenciales exactas ejemplo 10 determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas entonces en literal a dice 3x cuadrado y de x más y más x al cubo de y igual cero literal b dice x y de x más y cuadrado de y igual a c entonces le hemos presentado aquí dos ecuaciones diferenciales y hay que determinar si estas ecuaciones diferenciales son exactas o no bien para poder determinar si una ecuación diferencial es exacta o no debemos determinar quienes son m de x coma y y n de x coma y por ejemplo para el caso a m de x coma y sería igual a 3x cuadrado y y n de x coma y es igual a m más x al cubo una vez que tenemos identificados m de x y n de x lo que hacemos es derivar en este caso la derivada de m respecto a y la derivada de m respecto a y esto sería 3x cuadrado y acá derivamos la derivada de n respecto a x y obviamente y sería una constante la derivada constante es 0 y la derivada de x al cubo respecto a x es 3x cuadrado si nos damos cuenta tanto este término como este término son iguales y como son iguales entonces decimos que si es una ecuación diferencial exacta lo mismo lo hacemos con el literal b literal b nosotros decimos quien es m de x coma y m de x coma y sería lo que acompaña de x y lo que acompaña de x es x y quien es m de x coma y quien acompaña a de y que acompaña a de y sería y cuadrado entonces aquí lo que debería hacer es la derivada de m respecto a y x sería la constante la derivada de y de m de y respecto a y es 1 sería x la derivada de n respecto a x como tengo y cuadrado la derivada de y cuadrado y vendría a ser una constante vendría a ser 0 entonces si nos damos cuenta esto no es igual a esto y por lo tanto no es una ecuación diferencial exacta y con eso podríamos haber dado por finalizado el contenido del día de hoy lo que lo que es todo lo que es es Gracias.